Hoy tengo un invitado muy especial, el más pequeño que ha venido a cita con Nelly, y se llama Alessandro. Con su mamá, que es Daniela Gam, venimos a hablarle un poco de algunos detalles que son necesarios saber cuando usted necesita una carta, ya sea de viaje, de invitación para visa, para cambiar un título de propiedad, y muchos tipos de información que queremos darle hoy. Bienvenida, Daniela. Hola, hola, gracias. Vamos a comenzar hablándole un poco de la carta de invitación. Esta es una carta que se necesita cuando las personas quieren invitar a un familiar que venga a visitarlo. Es posible conseguir la visa para su familiar, pero algo muy importante es que la persona tiene que tener los documentos legales, ya sea residencia o ciudadanía. Debemos poner el nombre completo, la dirección de la persona que está invitando, cuánto gana, dónde trabaja, y la dirección teléfono donde trabaja. También se pone al nombre de la persona o las personas que van a venir con esa carta de invitación para que esa persona pueda sacar su pasaporte y poder sacar su visa o lo que vaya a necesitar para poder visitar en este país. En ese tipo de carta es bueno poner mucha información para que el consulado vea que hay seguridad, que usted es una persona estable, si es dueño de la casa, o sea que vean que no es así inventándose, que después la persona va a llegar aquí y no va a tener quien lo mantenga. Ah, sí, eso también. Poner que usted lo está invitando y que va a cubrir todos los gastos de su estadía. Entonces, Daniela, vamos a hablar de la carta poder. Ajá, la carta poder es la carta que uno le da autorización o poder a otra persona para hacer algo a su nombre. Por ejemplo, hay personas que lo usan para vender una casa, para vender un terreno, para cobrar un dinero, para cerrar una cuenta de banco o abrir una cuenta de banco. O sea, muchas razones que cuando uno no está en su país y no puede ir en ese momento, entonces uno envía una carta poder notarizada, es lo importante, para que tenga el valor total para esa persona que recibe el poder, puede hacer cualquier trámite que sea necesario. Sí. Hablando de eso, muchas veces, además de ser notarizada, algunas instituciones, principalmente en otros países, solicitan el apostillado. Tenemos muchas personas que nos preguntan qué es un apostillado. Un apostillado es una legalización de que somos notarios legales aquí en el estado de Oregon. Y a muchas personas le piden los apostillados, pero no es muy común. Por eso la mayoría de las personas no saben cuando le piden apostillado dónde deben de hacerlo y qué tienen que hacer. Pero si se comunican con nosotros, que las dos somos notarios públicos, les podemos ayudar en cualquiera de esos trámites. Sí, eso se legaliza en Ceylan, pero si quieren simplificarse la vida, pues nosotros también podemos hacerle esa diligencia. Otra carta que también hacemos es carta para viajar. Uy, esa es importante. Algunas veces hemos tenido personas que nos llaman a las 11 de la noche, fueron al aeropuerto, sus hijos se van para México y ¿qué resulta? Que no llevaron la carta de autorización. Algunas veces no la piden, pero es esta opción de la compañía aérea o ya sea migración, lo que sea, pero es preferible tenerla porque otras veces sí la piden. Es una carta muy sencilla y que se la hacemos así en cinco minutos y ya usted no tiene problema, va bien seguro con su carta, autorizando a que su hijo pueda viajar con otra persona. Otra cosa que hacemos es traducciones en general, cualquier tipo de traducciones, sea de acta de nacimiento, acta de defunción, diplomas, documentos de escuela, a veces también traducciones médicas. Cualquier tipo de traducción estamos disponibles siete días a la semana. Ya que estás hablando de traducciones, hay un detalle muy importante, muchas personas le pueden hacer la traducción, pero fíjense bien que cuando alguien le hace una traducción, cuando es para un documento legal que le están exigiendo eso, el traductor tiene que firmarlo ante un notario para que el notario lo notarice. Entonces nosotros hacemos eso, traducimos y como somos dos notarios, somos varios traductores, cual instante ahí mismo queda notarizado y ya está completamente de acuerdo a las exigencias de la ley. Sí, porque debe haber un traductor que firme la traducción y el notario que notarice al traductor. Sí, o sea que no puede ser la misma persona. Ajá, porque el notario no se puede notarizar el mismo, entonces son dos personas diferentes en el mismo papel. Sí, perfectamente. Algo más que quería hablar es cuando uno cambia una propiedad a nombre de otra persona, es un documento y ese documento tiene que ser llenado con letra de molde o de imprenta, no puede ser con la letra cursilla. No importa que sea a mano, pero tiene que ser con ese tipo de letra, si no, te lo devuelven. Después que llene ese documento o notarizado, firmando la persona que cede su derecho, va entonces y se deposita en el condado y se pagan unos impuestos. También todo eso lo hacemos completo para que usted ni se mueva de su casa. También hacemos notarizaciones en general para cualquier documento que ya usted tenga lleno, lo podemos notarizar o cualquier cosa del DNV. Para el ITIN que piden las copias de los documentos también del acta de nacimiento y demás, también podemos notarizar. Bueno amigos, si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre un trabajo de notarización, traducción, por favor llámenos. No queremos que cometan errores, muchas veces mandan un documento a su país y no es correcto, lo devuelven y cuesta tiempo y dinero. Sin ningún compromiso, llamen a Daniela al teléfono 503-312-0231 o me pueden llamar a mí también al 503-679-6832. Gracias.